Ayer soñé de nuevo con fantasmas, tan clara la visión que podía leer sus intenciones al trasluz de su hálito. Eran pobres fantasmas desnutridos, apenas sombras, pero aún sangraban. Un resto de piedad, un gesto débil, me combinó a escucharlos, y no supe negar favor tan breve. Toda la madrugada estuve dando vueltas tratando de ilvanar aquella historia. No volverá a ocurrir. Vengo dispuesta a expulsarlos con saña de mis sueños, a no ser más el paño de sus lágrimas, que busquen otra tonta que cosa sus rasguños, o que aprendan a ir solos por la vida.